Desde el histórico altar de la Patria Parque Museo La de Majagua, una representación del claustro, directivos y estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, dieron la bienvenida a los miembros de la Junta Nacional de Acreditación, expertos que tendrán la encomiable misión de evaluar el proceso de formación general integral que se desarrolla en esta institución docente. Este paso yo pienso que es trascendental porque es una carrera tratando de alcanzar un escaque en los niveles de acreditación que se equiparan a una acreditación internacional. Es decir, las carreras están optando por la calidad y la calidad se mide por determinados parámetros que nosotros venimos ahora a validar a partir de las fortalezas y las debilidades que ellos en su expediente de autoevaluación hayan podido declararse. Y bueno, estamos optando por la evaluación de medicina. Es la carrera más grande, la carrera insignia, la primera que comenzó, más de 3.500 estudiantes. O sea que constituye un gran reto en el desarrollo estratégico de la universidad lograr en esta etapa la acreditación de la carrera de medicina. Luego de la exposición del informe de autoevaluación, los especialistas constatarán las fortalezas y debilidades del programa académico. De igual forma, evaluarán el desarrollo de los modos de actuación de los alumnos para apreciar la calidad en su formación. Cada vez que se logra marcar un estándar de calidad es algo que constituye un gran reto vencido, pero además es un desafío. Porque dentro de un tiempo no muy prolongado usted tiene que volver a someter ese mismo programa a otra evaluación. Y ahí entonces es que ese proceso continuo evaluativo de la calidad formativa es el que hace crecer a las universidades. La acreditación de la carrera de medicina en Granma contribuirá en la eficiencia de los procesos docentes, investigativos y asistenciales en el sector de la salud. Además propiciará ingresar profesionales con un nivel de competencia en el ámbito internacional. Desde Granma, Daniel Velázquez Oliva, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.